Se viene con un disco bajo el brazo, Mastifal, Metal Extremo en MTL, bienvenido Alex, Matías Gracias Walter por la invitación Gracias Walter Pero bueno, hacemos así, mirá, así tipo, estaban lentos, pero el tema es así Se vienen con un disco nuevo, creo que vamos a enfocar esa charla porque bueno, ustedes están trabajando hace mucho tiempo para que su estilo de música, digamos, estuvieron experimentando una vuelta de tuerca en el disco anterior y ahora realmente vuelven con toda una rabia encima Sí, digamos, era, es algo, o sea, el disco que viniste de invitado, que fue el de Covers, que hicimos de Rock Nacional fue un poco un experimento, de hecho era un disco más corto que teníamos pensado y se volvió una avalancha de invitados y qué sé yo, pero la verdad estamos re contentos como salió con la repercusión Acaparamos un montón de gente nueva y ahora volvemos a lo nuestro, que es metal al palo Pero parece, parece mentira como que al artista, viste, no se le permite esa transición y ese encauzamiento del rumbo Claro, hay gente que no entendió de que era un disco, digamos, como aparte de la discografía de Mastifal Claro, como alguna banda de repente saca un disco de rareza, cuántas bandas americanas hay que sacan disco de cover y cosas así Si bien tenemos un estilo predeterminado, o sea, que seguimos una línea somos todos pibes que por ahí escuchamos música en general, no es que nos casamos con un género y vamos atrás de eso y si sale, viste, nos sentimos mal por lo que van a... O sea, tratamos de que el producto final esté bueno, viste, obviamente siempre va a tener el sello nuestro Nosotros nos caracterizamos, a mí me preguntás, yo te digo que somos una banda de metal extremo, pesado, llamalo como quieras Tampoco le quiero decir metal extremo, porque no sé si es exacto... No, pero igual está bueno, el rótulo sirve como para tratar de, viste, abarcar ciertas cosas y después tener margen de maniobra para mostrar la música Y bueno, y se da por una cuestión natural, o sea, Intermundia, en ese momento necesitábamos hacer esa bajadita de tiempo y desarrollar otras cosas, teníamos muchas ganas de hacer algo contundente y diferente, como hablamos hace un rato No, pero lo bueno también, chicos, yo que los conozco durante años, son una banda que es un emblema del metal extremo y eso es importantísimo, porque siempre hay que buscar un referente Hay que buscar un referente, ustedes fueron variando, fueron muchos más extremos fueron poniéndole un poco más melodía, pero nunca perdieron esas guitarras podridas, esas afinaciones bajas Bueno, Miguel ya canta de un estilo que es muy difícil, muy difícil que digan, esto no es más Tifal aunque canten un tema de Charles García O sea, Miguel realmente, por eso la gente lo rotula metal extremo, porque tiene una voz podrida que, digamos, es una cuestión del metal extremo Y lo que yo quería decir era que, un poco en la composición logramos meter todo lo que habíamos hecho con Mastifal antes mezclarlo con Rock Podrido y con Intermundia y que sea algo nuevo pero hasta que por ahí hay cosas que suenan más old school que hasta lo que veníamos haciendo por ahí suenan del primer disco de Mastifal es un poco la conjunción de todo lo que aprendimos y directo a la canción más que a tocar rápido, o sea, hay cosas rápidas porque Mariano ahora entró con un nuevo estilo que nunca tuvimos un batero así de hecho, él entró en Rock Podrido pero en Rock Podrido, digamos, tuvo que limitarse a hacer versiones de rock Ahora mete todos sus last beats, que la verdad son tremendos No, este día acá quiero aprovechar que en la lesión de Guillermo de Luca Mariano nos hizo el aguante en un par de fechas y bueno, también eso, la grandeza, la amistad que tenemos entre Mastifal y Orca Nos fuimos a ver a la plata Sí, se tomaron, se comieron y se tomaron todo Yo creo que ahí está la gente creo que ustedes se vienen con una gira, con un disco bueno, ahí tienen el interior Latinoamérica para Mastifal Vamos a estar tocando por el interior obviamente así que bueno, pueden chequear todas las actividades de la banda en la web de la banda, que es www.mastifal.com.ar y si no, Facebook nada, ahí pueden leer toda la data Seguramente, también en M.T.L.E. vas a tener información actualizada de la realidad de Mastifal y de todas las bandas que van pasando por el programa así que chicos, muchas gracias Por favor Larga vida al Metal Extremo, papá Vamos Vamos con M.T.L.E. M.T.L.E.